El dinero del Fondo de Capitalización Laboral, el dinero del FCL, una plata que va a ser bastante importante dentro de la economía de los costarricenses y de los habitantes de la región brunca, que es donde nos abocamos nosotros. ¿Cómo utilizar de forma correcta ese dinero? Bueno, ya tenemos al director de la Oficina del Consumidor Financiero, don Danilo Montero, para hablar precisamente, don Danilo, de cómo utilizar de forma adecuada el dinero del FCL. Vamos a ver, no hay una ruta única para esa plata. Para algunos puede ser 100 mil pesitos, 50 mil pesitos, para otros serán medio millón. Bien, creo que lo hemos conversado aquí en algún momento, estas decisiones uno debiera tomarlas con alguna anticipación, no al calor de la platilla en la mano, porque si no se aparecen un montón de cosas interesantes, ¿verdad? Hay que gastarlo, ¿verdad? Una recomendación que nosotros estamos haciendo para mucha gente es que considere usar el FCL como una palanca para poder ir a negociar con entidades financieras algún posible arreglo de pago si está en problemas. Las personas que se les redujeron sus jornadas laborales o incluso fueron despedidos, pero ya están volviendo a encontrar trabajo. Es una muy buena oportunidad para llegar a las entidades financieras y decirle, vea, en lugar de irme a gastar esta plata, vengo aquí a hacerle un buen abono y necesito que me ayude, que me dé un chance, me amplíe los plazos. Si me puede revisar la tasa de interés para abajo un poquito, igualmente sería muy favorable, darme un periodo donde solo pague intereses y después ya comienzo a amortizar. Pero con plata presente, ahí hay una excelente oportunidad para que las personas logren una mejor condición de negociación y además reducir el tamaño de la deuda para poder pagar menos intereses en lo que quede del plazo del crédito. ¿Y qué tan viable sería no tocar ese dinero? Yo sé que es complicado tal vez el panorama después de un año de pandemia, de menos ingresos, de despidos. Pareciera que es complicado, pero ¿qué tan factible sería poder guardar ese dinero del FCL? Vale. Sería lo ideal, sería lo ideal, pero en las circunstancias actuales que vemos hoy en día de muchos trabajadores, la pasaron duro, la pasaron difícil el año pasado. Entonces, de repente, las entidades financieras les dieron dos, tres, cuatro, cinco meses de tiempo para no tener que pagar sus créditos, pero ahora hay que volverlos a pagar, hay que volver a retomar esa deuda. Y entonces, sería un poco ingrato decirles ahorre esa plata cuando, por otro lado, tienen unas cuotas atrasadas, no atrasadas, están al día porque se las pospusieron, o incluso tienen cuotas atrasadas, y guarden ese dinero porque en eso lo que estarían haciendo es pagando intereses. Entonces, si la persona no tiene deudas o está al día con sus deudas, definitivamente lo ideal sería por lo menos, por lo menos guardar la mitad del FCL, guardarla en un depósito a plazo, en un bono, en algún instrumento, en una entidad financiera, guardarlo, no gastarlo, porque todavía no hemos salido de la crisis sanitaria, la situación económica todavía está por verse. ¿Qué le va a pasar? Entonces, hay demasiados nubarrones ahí en el horizonte, como para salir en carrera y comprarse una pantalla plana, no nos parece inteligente en este momento. Hemos hablado de que este dinero cae muy bien para saldar deudas, pero tal vez hayan personas que no tienen deudas y más bien lo pueden utilizar para encaminar un proyecto. ¿Cómo lo ve la oficina desde ese panorama? Depende de cada persona. Es una interesante, muy interesante idea. Puede ser que de repente alguien, precisamente como consecuencia de la pandemia, descubrió, hombre, que tenía una cuchara muy buena, ¿verdad? Y entonces unos queques o unas empanaditas o algún tipo de comida le quedaba muy bien, que lo iba haciendo en los ratos libres para complementar sus ingresos. Y ahora que recibe el FCL, a lo mejor esa es la oportunidad para llevar un pasito más arriba ese negocio. Sin duda alguna, esa es una excelente oportunidad. Lo que no tendría sentido es salir en carrera a gastarlo en un celular o a gastarlo en una pantalla plana. Y puede ser que esto no le agrade a las tiendas, pero nuestra obligación es orientar al consumidor financiero. Cuando vemos un panorama financiero un poquito oscuro, un poquito complicado, disparar esa plata, habiendo algunas necesidades sin atender, nos parece un poquito injusto, no insistirle a los consumidores en ese sentido. Don Danilo, en este momento cuando llega dinero, por ejemplo, el del Fondo de Capitalización Laboral, el consejo para utilizar bien ese dinero es importante. La oficina está disponible también para ese tipo de recomendaciones por parte de ustedes, de la experiencia, en torno al manejo financiero. Bueno, pues sí, en realidad no es exactamente nuestra función, porque para eso están un poco las entidades financieras, los puestos de bolsa, las sociedades de fondos de inversión, donde están especializadas en asesorar al cliente. Pero sí, definitivamente no le cerramos la puerta a las personas que nos escriben y nos dicen, mire, estoy un poquito apretadillo, pero estoy recibiendo el FCL, ¿qué me recomienda? Entonces, con muchísimo gusto podemos tratar de ponernos un poco en sus zapatos y entender su situación, que de nuevo, aquí es importantísimo en eso que acabas de decir, Johan, y es que no hay una receta, lo que le funciona a Johan no tiene por qué funcionarme a mí, de manera que entonces la gente debiera evitar esa tentación de decir, es que Johan dijo que había que hacer esto. No, no, a algunas personas les podría funcionar, pero no a todas. Así que entonces, si podemos ayudarles en la oficina, por supuesto, encantadísimos. Recordemos los canales que tienen habilitados ustedes para este tipo de consultas. La forma más rápida y más eficiente es que nos escriban al correo electrónico info.ocf.fi.cr, nos pueden buscar en internet como ocf.fi.cr, y nos pueden buscar desde luego, escribirnos en Facebook, y nos buscan como oficina al consumidor financiero, ahí aparecemos de primeros, y nosotros trataremos de atenderle y de responderle en no más de 24 horas. Don Danilo, para terminar, la recomendación, haciendo ya un balance general de esta conversación que hemos tenido, la recomendación para las personas que nos están viendo, para esos generaleños habitantes de la región Brunca, que están en sintonía de Canal 14 y que van a recibir el dinero del FCL. ¿Cuál es el mejor consejo, la mejor recomendación de su parte, con la experiencia de muchos años? El FCL comienza a ser distribuido a partir del 1 de abril, con el corte al cierre de marzo. Entonces, todavía nos quedan ahí casi todo el mes de marzo para pensar, para poner por escrito en un papel, ojalá ahí con el núcleo familiar, con su pareja, con sus hijos, ¿qué podríamos hacer? O sea, poner por escrito, obligar al cerebro a olvidarse del televisor y el celular, y poner por escrito y decir, hay que arreglar el techo, hay que arreglar ese portón, hay que hacerle el examen o la reparación de los dientes a Juanito, etcétera, etcétera. Y entonces, definir, establecer como una especie de compromiso de previo, ¿qué quieren hacer con el FCL antes de tenerlo en la mano? Porque si llegan al momento en que tienen la plata en la mano y no han definido eso, el cerebro los va a convencer de que necesitan otro celular. Perfecto, gracias don Danilo, muy amable como siempre, semana tras semana nos acompaña en esta sección de TV Sur, Noticias de Canal 14, el director de la Oficina del Consumidor Financiero, ojalá que lo que se conversó durante estos minutos le pueda servir para encaminar bien ese dinero del Fondo de Capitalización Laboral.